El cuero es un must que nunca pasará de moda, se puede usar en estilo rocker, glam, bohemio o chic, adaptándolo a nuestro estilo personal y le da un upgrade a cualquier outfit, además si eres un animal lover no hay problema, hay muchas propuestas de material tipo cuero que son igual de stylish que las de cuero natural, así que no hay excusa para no probar esta tendencia. Definitivamente está de moda usar cuero, por lo que no debemos limitarnos a usarlo solo en zapatos, sino lanzarnos a probarlo en chaquetas, faldas, tops, leggings, pantalones o hasta gorras, haciendo que nuestros outfits tengan un toque más atrevido. Por otro lado no podemos limitarnos a que al pensar en cuero se nos venga a la cabeza instantáneamente el negro, las prendas en cuero negro son más clásicas y combinables, es verdad, pero hay muchos más colores lindos y combinables que también podemos llevar. Es muy importante que sepas que la chaqueta y la falda de cuero son dos prendas esenciales de la temporada, que pueden resultar muy elegantes al usarlos juntos o combinarlos con otras piezas, vestir una falda o una chaqueta de cuero lucirá fabuloso, atrévete.